Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a todos y un agradecimiento especial por la presencia de cada uno de ustedes. Hoy es un día de fiesta, es un día de fiesta no solamente para la Asociación Civil de Bomberos Voluntarios, para el Cuerpo Activo, sino para el pueblo grande de Estrada. Un aplauso por favor para todos ustedes. Y después de la brillante narración y de las palabras de Felipe, creo que no hay mucho que agregar. Pero siempre, siempre hay algo que yo quiero agradecer, que es el trabajo. Yo voy a empezar, yo soy el jefe del Cuerpo Activo, el jefe de los muchachos, que ustedes ven vestidos de azul. El trabajo que hicieron los muchachos, el ladrillo, como decía Felipe, que uno a uno se fue colocando día tras día, es gracias a la colaboración, como decía bien él, de cada uno de los astradeños. De cada gente que confió en este proyecto, de gente que sin conocernos colaboraron, prestaron su apoyo, quizás no material, pero sí con los contactos, a través de llamadas, y así fueron muchos correntinos, vecinos de Verón de Estrada, de distintas provincias, como bien decía Felipe, de Entre Ríos, de Santa Fe, de Córdoba, de Buenos Aires, y de otros cuarteles, como el caso de Islas Malvinas, en la provincia de Buenos Aires, que justamente a través de la conexión y del contacto del señor Benítez, que no recuerdo el nombre en este momento, don Armando Benítez, nuestro cuartel tiene la primer motobomba, que es para equipar justamente una unidad de acción rápida, con unas mangas que nos trajeron cero kilómetros, y que simplemente a nosotros eso nos dio un puntapié inicial, pero tremendo. Quiero que un fuerte aplauso, un fuerte aplauso para los compañeros, los amigos bomberos, los hermanos bomberos de Islas Malvinas. También a gente desconocida, a profesores de la facultad, de la UNE mejor dicho, de la Facultad de Ciencias Exactas, que sorpresivamente un mediodía nos llegaron, y nos brindaron las primeras mochilas, los primeros borsegos, la gente de Santa Fe, y una astradeña, Erika Ansari, nos regalaron los primeros cinco uniformes estructurales, que ustedes no se imaginan. Ustedes no se imaginan, gracias a Erika y a Rafael Romero, ustedes no se imaginan la importancia y la operatividad y la seguridad, la alta seguridad que tiene el hombre al estar protegido juntamente con este tipo de equipamiento. Son costosísimos. Ellos nos regalaron cinco. Tenemos ahí, y está al servicio de todos los astradeños. Disculpenme si la emoción por ahí le dobla al hombre. Pero, permítanme, Hachi, le pido la fortaleza. No quiero herir a nadie, no quiero herir a nadie, que nadie se sienta ofendido. Pero Hachi fue un visionario, como bien decía Felipe, y por algo habrá querido el destino de que nos dejara este legado. Y cada uno, cada uno de los bomberos, de los integrantes de la asociación civil, de los familiares, de los amigos, de los comerciantes, de los vecinos de Bronda Estrada, hicieron el esfuerzo necesario para que esto hoy sea una realidad. Hay muchas empresas, pero también quiero resaltar algo. Perdón. No solamente las cosas millonarias, por supuesto, bienvenida a nuestra unidad, que es una unidad millonaria, pero quiero resaltar algo que a mí me emocionó. Es el caso de una familia de Toropichay. Una familia de Toropichay, que en el momento más duro, cuando se estaban combatiendo los incendios que estaban rodeando Verón de Estrada, se acercó a esa familia. Y quiero que me ayuden con el apellido, porque se me está pasando. Son una familia que tiene un chico con discapacidad. ¿Cómo? Vinieron y entregaron. Y una persona dijo, reciban, porque si ustedes rechazan, están rechazando lo que de corazón le entregaron. El dinero era efectivo. Y eso es... No quiero, no quiero, no quiero que... Hugo Martínez, ahí está. Gracias. El señor Hugo Martínez y la señora, la señora Teresa Romero, gentilmente, Vanina, no me hagas de mentir, ella fue el nexo y esa señora nos acercó junto a su esposo. Una importante suma de enero, seguramente. Es importantísimo para ellos, pero de corazón hicieron una entrega para los bomberos voluntarios. No me avergüezo si es que me corran unas lágrimas, pero... Verón de Estrada se merecía tener una institución. Todas las instituciones son importantes y creo que es hora de que dejemos atrás la grieta, el resentimiento, el odio, el rencor y el menosprecio hacia el demás o al que piensa distinto. Nosotros somos los bomberos voluntarios de Verón de Estrada para todos los astradeños, sin distinción de ideología política, de rezo, de credo, de religión, como quieran llamarlo. Estamos al servicio de todos ustedes. Nosotros nos debemos a ustedes, porque todos para uno y uno para todos, y ese uno es el cuartel de bomberos voluntarios para todos Verón de Estrada. Y así también tuvimos, gracias a Dios, la participación activa de nuestros hombres, ayudando a los bomberos voluntarios de Itaibaté, cuando el paraje Areronguá y zonas aledañas, el incendio estaba azotando esos lugares. Nosotros nos fuimos con las pocas herramientas que teníamos, con ramas, en alpargatas, como bien dije el otro día a la prensa, pero con el corazón valiente y el apoyo del pueblo astradeño a nuestras espaldas. Eso nos impulsó para seguir adelante. Por eso le digo y no quiero cansarlo. Gracias, infinitas gracias. Como decía el presidente, sean bienvenidos. Este es nuestro cuartel. Es el cuartel de todos ustedes, de todos, no solamente de los bomberos, no, es de todos los astradeños. Así que sean bienvenidos. Muchas gracias por estar compartiendo con nosotros esta noche. Así que a seguir trabajando. Muchas gracias. Y a vos, Hachi, mi agradecimiento eterno. Muchísimas gracias. Luego de la palabra del jefe activo de bomberos, vamos a invitar al público en general que quieran dirigir algunas palabras.